Radio pasión presenta la hora oscura con Lorena San Pedro desde Madrid España escritor y amante del lado oculto de las historias fantasmas ovnis el mundo paranormal y seres invisibles apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio pasión WS seduciendo tus sentidos bienvenido bienvenida un día más a la hora oscura puedes seguir todos nuestros programas a través de la página oficial www.radiopasion.com también puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Youtube ¿a qué esperas? seguro que encuentras un montón de programas muy interesantes y sin más dilación vamos a empezar con nuestro programa de hoy en la hora oscura el niño que soñó con una estrella eras una vez un niño que había salido a dar un largo paseo mientras pensaba en muchas cosas tenía una hermana pequeña como él que le acompañaba siempre los dos juntos solían maravillarse todo el tiempo se asombraban de la belleza de las flores, de lo elevado y lo azul del cielo, de la profundidad de las aguas brillantes y se maravillaban de la bondad y del poder de Dios que había creado aquel precioso mundo a veces se planteaban el uno al otro suponiendo que todos los niños del mundo se muriesen ¿se entristecerían las flores, el agua y el cielo? ellos creían que sí, pues según decían los brotes de las plantas eran como los niños de las flores y los arroyuelos juguetones que brincaban colina abajo eran como los niños del agua y los brillantes puntitos diminutos que jugaban toda la noche al escondite en el cielo debían de ser seguramente como los niños de las estrellas y todos ellos se pondrían muy tristes si no volviesen a ver nunca más a sus amiguitos los niños de los hombres había una estrella clara y brillante que aparecía en el cielo antes que las demás cerca de la aguja de la torre de la iglesia sobre las tumbas del cementerio era más grande y más bella pensaban los hermanos que las otras y cada noche los dos esperaban cogidos de la mano a que la estrellita apareciese junto a la ventana el que la vistaba primero gritaba ya veo la estrella a menudo lo hacían a la vez pues sabían bien cuándo solía salir y por dónde y así crecieron siendo tan amigos de ella que antes de acostarse en sus camitas volvían a asomarse otra vez para desearle buenas noches y cuando se volvían para dormir decían Dios bendiga a la estrella sin embargo siendo aún muy muy pequeña la hermana cayó enferma y se quedó tan débil que ya no podía levantarse para quedarse junto a la ventana cada noche con su hermano y cuando el niño que se levantaba solo y miraba triste hacia afuera veía por fin salir la estrella se volvía y le decía a la enfermita de rostro descolorido que estaba en la cama veo la estrella y entonces ella sonreía y dejaba escapar con una débil vocecilla Dios bendiga a mi hermanito y a la estrella muy pronto el niño se encontró mirando el solo la ventana y no había una carita en la cama aunque sí en cambio una pequeña tumba que antes no estaba allí y que estaba rodeada de muchas otras y cuando la estrella enviaba sus alargados destellos hacia la tierra él los veía velados a través de sus lágrimas aquellos rayos eran tan brillantes y parecían señalar un camino tan fulgurante desde la tierra hasta el cielo que cuando el niño volvía a su solitaria cama soñaba con la estrella y ésta le mandaba destellos soñaba que desde donde estaba acostado podía contemplar una procesión de personas que unos ángeles conducían por aquella reluciente senda y la estrella abriéndose del todo le mostraba un mundo de luz en el que otros muchos ángeles les aguardaban para recibirlos todos esos ángeles que esperaban volvían sus ojos refulgentes hacia las personas que eran guiadas hasta la estrella y algunos se salían de las largas filas por las que eran conducidos y se lanzaban a los cuellos de la gente besándoles con ternura y se marchaban con ellos por avenidas luminosas eran tan felices juntos que el niño tendido en su cama lloraba de alegría aunque había algunos ángeles que no se marchaban en compañía de nadie y entre aquellos una cara que él reconocía la cara de la enfermita que una vez había estado allí en la cama y que estaba ahora toda embellecida y radiante aunque su corazón la encontró entre todos los que recibían a los demás el ángel de su hermana se demoraba cerca de la entrada a la estrella y le preguntaba a quien estuviera a cargo de organizar la fila ¿Habéis visto a mi hermano? y ellos le respondían no ella ya se volvía cuando su hermano extendía los brazos y la llamaba oh hermanita estoy aquí llévame y entonces ella se volvía y le iluminaba con su mirada y se hacía de noche y la estrella brillaba en la habitación enviándole largos destellos mientras él la miraba entre lágrimas desde entonces el niño miraba hacia la estrella como el hogar alquilía cuando llegase su hora y pensaba que ya no pertenecía solo a la tierra sino también a la estrella donde el ángel de su hermana había viajado antes que él y nació un bebé que habría de ser el hermanito del niño y siendo tan pequeño que aún ni siquiera hablaba cayó de su cama y falleció volvió el niño a soñar con la estrella abierta y con la compañía de los ángeles con sus ojos relucientes vueltos hacia las caras de las personas preguntó el ángel de su hermana al encargado va a venir mi hermano y este le respondía no, ese no pero vendrá otro hermanito mientras el niño contemplaba al ángel de su hermano acurrucado en los brazos de ella gritaba oh hermanita estoy aquí llévame contigo y ella se volvía y le sonreía y la estrella brillaba el niño creció hasta convertirse en un apuesto joven se hallaba un día ocupado con sus libros cuando un criado llegó y le dijo su madre ha fallecido traigo sus bendiciones para su querido hijo de nuevo vio la estrella por la noche y a toda aquella compañía preguntaba el ángel de su hermana a quien estaba al cargo viene mi hermano y le decía no es tu madre un poderoso grito de alegría atravesó la estrella cuando la madre se reunió con sus dos hijos y el muchacho extendía los brazos llamando oh madre hermanos aquí estoy llevadme con vosotros ellos le respondían todavía no y la estrella brillaba el joven se hizo un hombre y su pelo empezó a encanecer estaba un día sentado junto al fuego apesadrumbrado y con el rostro surcado por el llanto cuando la estrella se abrió una vez más preguntó el ángel de su hermano viene ya mi hermano y le respondía no esta vez es su querida hijita y el hombre que un día había sido niño vio a su hija recién perdida como una criatura celestial entre aquellos tres ángeles que la circundaban y dijo la cabeza de mi hija reposa sobre el pecho de mi hermana y su brazo está alrededor del cuello de mi madre y a sus pies se encuentra aquel bebé de los viejos tiempos y yo no puedo soportar separarme de ella alabado sea Dios y la estrella brillaba entonces el niño se volvió anciano y su antaño suave rostro se arrugó y sus pasos se volvieron lentos y débiles y su espalda se encorvó y una noche mientras yacía postrado en su cama rodeado de sus hijos gritó como ya lo hiciera tanto tiempo antes veo la estrella ellos se susurraban entre sí se está muriendo le respondió así es se me caen los años como una prenda desgastada y me dirijo hacia la estrella como un niño y oh padre mío ahora te agradezco que se abra con tanta suavidad para encontrarme con aquellos que me esperan y la estrella brillaba y aún hoy sigue brillando sobre su tumba un relato de nuestro querido autor Charles Dickens muchísimas gracias por habernos acompañado un día más os espero el próximo jueves a las 10 pm en México y a las 10 pm el viernes en España recuerda que puedes seguirnos en www.radiopasion.com ¡Gracias! 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 Gracias.